Fijaros, un gran socialista castellano y leonés, Demetrio Madrid, lo resumió muy bien cuando dijo de su gobierno, cuando era presidente, nada de lo que ocurre en Castilla y León nos es ajeno. Nada de lo que ocurre en nuestra tierra nos es ajeno. Y esa forma de hacer y de sentir la política es la que también tiene Luis Tudanca. Hacerse cargo y tener empatía, dar la cara y asumir las responsabilidades, buscar soluciones y rechazar excusas. Luis, te conozco desde hace muchos años, te conocemos desde hace muchos años, llevas toda la vida, toda tu vida trabajando por Castilla y León, siempre defendiendo los intereses de Castilla y León, haciendo una oposición útil y constructiva por Castilla y León, siempre ante todo y sobre todo Castilla y León. Y por eso estoy convencido de que este es tu momento, porque es el momento de Castilla y León. Es el momento de los socialistas, porque llegó la hora de abrir una nueva época en tu tierra. Una tierra que necesita cambio y también esperanza. Y solo tú y el Partido Socialista lo podéis hacer realidad. Como lo demuestran, por cierto, la enorme cantidad de alcaldes y alcaldesas socialistas de muchas ciudades y pueblos de Castilla y León. Luis, tienes a todo el Partido Socialista contigo para abrir esa nueva etapa de cambio y esperanza en Castilla y León. Y compañeros,